Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos con su amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que haré Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibió Tal y como somos Nos somos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que haré Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta 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 Jesucristo 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 Una bolsa ¡Bravo! Ya se les acabó la pila Doritos con 50 pesos ¿Falcetines? Una blusa playera ¡Mamá! ¡Un cuchillo! ¡Un cuchillo! ¡No los dejo ver! ¡Paga su lado, mamá! ¿El lonche para la escuela, Lupita? ¿Quién te lo trajo, Laura? ¿Dónde vayas, cueda? No. Mi tía Laura me trajo este y esta libreta. ¿Ya te andaba, Lupe, por destaparlos, no? ¡Pinturas! Mira, primero pensé que era un libro. Y las porras acá irán. No, poca. Sigue la Lupita. Una blusa. Otra blusa. Otra blusa. ¿Sí, Lupe? Sí. Una pijama. Una blusa. Una blusa. Una blusa. No. Tocará. Arb offen. Querida. Quiero poner. Calcetines Para todo el año, Lupe Calcetines Unos de cada color para cada día Que lo abra, que lo abra Pues vamos a empezar Vamos a seguir con el que más ambiente Ahorita comencemos a las personas que me estaban solicitando Con las melodías Vamos a empezar a la misma Si quiere poner una rolita A ver si nos acordamos de aquellas De aquellas viejitas Que bonitas canciones Para cuando la mandes a la tienda A ver si nos acordamos de la tienda A ver si nos acordamos de la tienda Que me ganas de verme llorando Te arrancaste será el partido Y ahora el suelo Que me ganas de verme llorando Y ahora el suelo No te vayas, no te vayas 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 No sé que no estoy lleno de tanto dolor No te vayas, no te lo digo Si tus dedos es que son antiguos En el cara vuelve y volve a los solos Ya es todo Lupe No te vayas, no te vayas Tú puedes ir, tú puedes ir Vamos por ahí de más ambiente Vamos a dar el saludo de Serián Vamos a plantearle algo que sí, para ahí Para esas personas que están por ahí disfrutando Para ir la señora va a estar citando como una cofiecita Allá el patrón quiere unas movidas Como los de los amigos ¿Quién te lo regaló, Lupita? ¿Quién te lo regaló, Lupita? Mi madrina ¡Madrina! ¿Qué le regaló? ¿Un iPhone? Un iPhone 14 por mar No tocando la tabla Pero no está ocurriendo Le dieron un iPhone, Andrea ¿Quién te lo regaló? ¿Qué le borró la sonrisa?